¿Quieres programar tus vacaciones? Accede a la plataforma Full Time e ingresa tu usuario y contraseña. Una vez en la página, nos dirigimos a la pestaña Movimientos. Busca el apartado Planificación y elige la opción Programar vacaciones. Se desplegará una ventana de planificación de vacaciones. Una vez en la ventana, selecciona Ciudad. En la opción de periodo, escoge cualquier mes del siguiente año y da clic en Verificar. Luego, en la parte inferior, se desplegará una ventana con el nombre de tu usuario. Da clic en el lápiz para elegir los periodos de vacaciones que deseas tomar en el siguiente año. Recuerda, en el caso de pertenecer al régimen LOSEP, puedes planificar tus vacaciones en 4 periodos de 7 días o 2 periodos de 15 días conforme los saldos de vacaciones disponibles. Para el régimen Código del Trabajo, puedes planificar tus vacaciones en 2 periodos de 7 días conforme los saldos de vacaciones disponibles. Una vez elegidos los periodos de vacaciones, da clic en el botón Guardar para terminar la programación de vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!